Música Aburrido, pasado, perdido No he salido en mi camino Vivo y muerto, eso sí, distraído Me mordiste el corazón Una calle recuerda el olvido Un portal que marcó mi destino Una estrella fugaz para siempre Me dejó sin las razones Sin la poca razón que tenía Sin el sol que alumbraba mis días Sin la luna de todas mis noches Y sin más canciones Con la pena de la cobardía Un paisaje de una luz sombría Con las nubes un cielo rebelde De autodestrucción Música Me pregunto dónde estás Solo veo la pared Cuando veo mareos y empiezo a sudar Me pregunto dónde estás Música Bueno, somos con sumo respeto Estamos encantados De que estéis aquí con nosotros Y en fin, que disfrutéis del festival Muchas gracias por llamarnos Y en fin, que disfrutéis del festival Música 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 Música